¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal MeloVim que sabéis que es vuestra casa NBA y hoy vamos con las preguntas y respuestas de todos los viernes fresquitos pero no es un día cualquiera José, ¿por qué ha vuelto a la NBA? Este señor ha vuelto Carmelo Anthony Vaya chapa de mañana me ha dado mi compañero con la victoria de los Knicks con el regreso de Carmelo Anthony, esto es para pegarse un tiro en la cabeza Pero es como, es que es un día muy especial, ¿no? Es un día especial Es el día casi... Para ti es casi lo mejor que podría pasar Claro, o sea, son los reyes magos, Navidad, mi cumpleaños y todo juntos, ¿sabes? Claro que sí Hoy vamos a contestar a preguntas, por supuesto hablaremos de Melo y de su llegada a los Blazers pero vamos a empezar por otro tema que nos cuenta CarlosCamp01 que es interesante Preferirías dejar tu legado jugando toda la vida en una sola franquicia pero sin ganar nunca MVPs ni anillos o ganar tres anillos en diferentes franquicias, jugador de banquillo en cada equipo, sin ser recordado por ser una leyenda Un saludo cracks, esto lo hemos pensado y por poner un ejemplo sería o ser un John Stockton de la vida en un lado o ser un Patrick McCaw de la vida Ya, claro Que ya sabéis que ha ganado tres anillos en sus tres años en la NBA Yo preferiría ser Patrick McCaw Voy a decir que está bastante bien especificada la pregunta porque cuando he visto lo de jugador de banquillo he pensado Bueno, pero si soy Manu Ginóbili Claro, claro O si soy Robert Orri y tal Pero luego pone no ser leyenda Claro, Robert Orri y Manu Ginóbili son grandes leyendas de la liga Entonces, en esta tesitura Yo me quedaría con ser una leyenda de un equipo, yo creo ¿Ah, sí? Sí, hombre, a ti eres una carrera mejor No eres considerado, a lo mejor, eres considerado una estrella de la liga, una gran estrella Vale También cobras mejor, ¿no? O sea, Patrick McCaw no cobra nada Pero es que yo lo que haría es ganar todos los anillos y luego venderlos Ya, y ya está Escucha, pero ni con tres anillos, ni vendiendo tres anillos, cobrarías más que una leyenda de la NBA que se queda en su equipo Efectivamente Vosotros contando, si queréis ser McCaw o Stockton Mario Polki nos dice ¿Qué os parecería un traspaso en el que los Warriors dieran a DeAngelo Russell y primera ronda de 2020 Y recibieran a Ben Simmons? Ojo, eh Warriors ganaría un buen base que encajaría y tal Y Sixers un buen complemento para Embiid Es una cosa bastante interesante Porque es verdad que el jugador encajaría bien en el otro ecosistema DeAngelo Russell pegaría bastante con Joel Embiid Un tío que puede tirar desde fuera, no sé qué Cosas que Simmons no tiene Y Simmons encajaría muy bien en los Warriors Porque a jugadores como Simmons o como Giannis ya sabéis que hay que rodearlos de tiradores fantásticos Y qué mejores tiradores hay que la parejita de Curry y Thompson Sí, además Simmons encajaría extremadamente bien Porque además luego defensivamente puede defender al tres del otro equipo Y que Curry y Klay Thompson sigan defendiendo a los más pequeños Buena pregunta Y de Angelo Russell encajaría perfecto en Filadelfia Me encantaría ver pick and roll, por ejemplo Con él y con Joel Embiid Cosa que no vemos tan habitualmente Aunque sí juegan pick and roll Simmons y Simbid Pero no lo vemos tan habitualmente por la falta de tiro exterior Eso es De Ben Simmons Entonces la verdad es que encajan perfecto Los dos jugadores en el otro lado Podría ser muy interesante A mí me gustaría A mí me gustaría Boza Que lo hagan Que lo hagan Que lo hagan ¿Creéis que la racha de Boston se debe a la facilidad de sus rivales? ¿O que de verdad han cambiado el chip esta temporada? Aquí hay que decir que es un poquito de las dos cosas Porque es verdad que han tenido más o menos cinco partidos sencillos Vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto un poquito Y después han ganado cuatro partidos Bastante complicados Han ganado a Milwaukee, me parece Han ganado a Toronto Que son además rivales de su propia conferencia Ganaron a San Antonio, ganaron a Dallas Ganaron a Dallas también Los dos partidos esta semana pasada A día de hoy son el mejor ataque de la NBA Y tienen el mejor net rating O sea que están haciendo bien las cosas Kemba está jugando buen baloncesto Me gustan los Celtics Ha habido varias personas Que me han dicho en los últimos días en redes sociales Que soy hater de los Celtics Que es una cosa que me ha llamado mucho la atención Porque no le encuentro demasiado sentido Pero sí que es verdad una cosa Es un equipo con 9-1 de balance El mejor de la NBA en este momento Correcto Al que me ha costado mucho Encontrarle una narrativa positiva En este inicio de la temporada Ah sí Y te voy a decir por qué Dime, tú cuéntame Es un equipo que está jugando bien Pero yo vi el primer partido Y el primer partido lo perdieron Sí ¿Vale? Después ganan algún partido muy importante Pero después en ese día Tienen varios partidos fáciles ¿Vale? Contra rivales muy fáciles Con lo cual no los veo Es el partido contra rivales fáciles Porque hay mejores partidos esos días Ajá Después llega la lesión de Hayward Que era el que les estaba dando La narrativa más positiva Vale Con lo cual me rompe un poco los esquemas Y hay que rehacer una rotación Que ya de por sí En el banquillo Tiene de calidad de arena Vale Es decir, de repente hay tramos muy buenos De Robert Williams Hay días que me gusta muchísimo Graham Williams Pero va cambiando un poquito la cosa Vale Entonces nos encontramos En este punto de la temporada En el que de repente Llevan 9-1 Y todavía no he encontrado Una narrativa muy positiva De los Celtics Están jugando bien Están jugando muy bien Y te voy a decir otro dato muy bueno Son el mejor equipo de la NBA Y el equipo que menos balones pierde Claro Que es casi más importante En este punto de la temporada Equipazo Los Boston Celtics Aunque Sergio sea un hater Nico Pérez nos dice ¿Cuál creéis que es el enfermo Más infravalorado De la NBA actual? ¿Y por qué creéis Que está infravalorado? Yo aquí he estado echando un ojo A los nombres De los mayores enfermos De la NBA ¿Ah sí? Así está investigando un poco Estoy investigando Y me voy a decantar Por Bradley Bill Porque es que creo Que estamos olvidándonos Un poco de Bradley Bill Normal Me ha sorprendido Porque está en Washington Wizards Pero es un señor Que yo creo Que si lo llevas a otro equipo Contender De repente nos puede pegar A todos un pelotazo en la cara Porque es un tío Que lleva años sin competir De manera seria Pero es que ahora mismo Creo que está haciendo 28 puntos por partido 6 asistencias Tiene buenos porcentajes Te mete triples Puede hacer lo que te dé la gana Y yo creo que si lo juntas Con otra estrella Sería chocapica Es verdad que normalmente La estrella infravalorada El enfermo infravalorado Tiene que ver con Mercado pequeño Equipo al que se le ve poco Quizá porque gane poco Entonces el caso de Bradley Bill Por ejemplo Pues encaja muy bien Hay otros casos De equipos que no ganan tan poco Pero que están en mercados pequeños Que son muy interesantes Siempre para esto Se me ocurre por ejemplo El caso de Ruth Holiday Que ahora está perdiendo mucho En otros años no ha perdido tanto Es verdad Se me ocurre el caso Malcom Brodo Por cierto Que tampoco se ha hablado muchísimo De él en este inicio de la temporada Porque Indiana Si no la dipo Pues hay mucha gente Que no está viendo a Indiana Y está ahí Malcom Brodo Y mi favorito A ver a ver Rudy Gobert Rudy Gobert es un clásico Rudy Gobert es mi favorito Se habla de Bogdanovic Que ha hecho un gran inicio de temporada De Conley Sus más y sus menos Donovan Mitchell la gran estrella Pero Gobert es papá Nadie habla de Rudy Gobert Y es papá Es un fenómeno Claro que sí Estas son las preguntas Que nos habéis hecho Sobre Carmelo Anthony Y muchas más Claro Porque nos habéis estallado Ahí las redes sociales Con preguntas de Carmelo No nos extraña Porque es un señor Que lleva más de un año Sin jugar un partido oficial En la NBA Y de repente Los Blazers Le han dado un contrato No garantizado Para que se una al equipo Hay que decir primero Que los Blazers No han empezado bien la temporada Son uno de los equipos Contenders El peor Probablemente Entre todos los equipos Que aspiran a llegar muy lejos Este año Y después que ha habido Lesiones importantes En los puestos interiores Zach Collins ya sabéis Que está out del business Entonces Carmelo Anthony Es verdad que llega Y un poco para reforzar Esa posición Ahora es una apuesta Arriesgada Mucho Porque lleva mucho tiempo fuera Y ya sabéis que genera Mucha polémica Y todo este asunto A mí Me deja un poco frío Yo creo que hay dos preguntas aquí Que es Como encaja Carmelo en Portland Y si Portland acierta Con la llegada de Carmelo Un poco Los Blazers ya sabéis Que habíamos hablado Perdieron a Aminu y a Hartles Este verano Con lo cual Lo de Aminu es gravísimo Necesidades gravísimas En las posiciones de 3 y de 4 Lo han intentado Lo han intentado con parches Durante esta temporada Pero entre las lesiones Y jugadores que no estaban Habituados A jugar esa cantidad De minutos O a jugar en las posiciones Etcétera Pues la verdad Es que está saliendo Bastante mal El experimento Y están perdiendo mucho Entonces de repente En una situación Extrema Diría porque es Como dice José El peor equipo Entre los buenos de la liga Pues tiran la caña A ver Es un poco Sinceramente Buscar la suerte Buscar que de repente Carmelo Que lleva mucho tiempo Apartado de la liga Pues coja 2-3 partidos buenos Cambie un poco La dinámica del equipo O sea No es que Carmelo De repente Vaya a cambiar A los Blazers Para nada Sino que La llegada de Carmelo Por lo que sea A ese vestuario Ayude a cambiar Una dinámica Que ahora mismo Es muy negativa Si lo que pasa Es que el nombre de Carmelo Tiene mucho peso Entonces se toma Como si fuera a revolucionar todo Pero en ningún caso Va a ser la solución A sus problemas Puede ser una cosa Que le salga medio bien Y además Que se meta unos puntitos Pero ya está En defensa Más problemas En defensa y rebote Que son cosas Que vendría bien a Portland No te va a aportar Carmelo Sobre todo defensa No te va a aportar Veremos rebote Pero eso Jugador de rotación Que lo que buscan Es que pues con algún tramo bueno Bueno Encienda una chispa Y de repente Pues cambia la dinámica aquí Una anécdota Veremos como sale Están pescando en Portland Vamos a ver Naram Sin XLV Y dos palitos Nos dice ¿Cuáles son actualmente Vuestros 5 candidatos Al MVP? Uf Esto es complicado Es complicado Pero también he estado Haciendo mi research Es que estás haciendo Mucha investigación Es que me gusta Venir preparado Estoy muy contento Y voy a decir Que serían A día de hoy Para mí James Harden Los candidatos ¿Tienes la lista del tiro? Sí, sí A ver James Harden Que está en los Rockets Segundos Y está metiendo 38 puntos Giannis Antetokounmpo Que está haciendo otra vez Locuras Y están terceros Los backs Por la ventana Anthony Davis Que está en los Lakers Y está siendo además En los dos lados de la cancha Y en ataque está Como quiere Y Luka Doncic Sería también No tengo el quinto Son cuatro Es una clase Vaya risos de mierda Es una mierda Pero a día de hoy Probablemente se lo daría A Harden Yo creo Porque están segundos en el oeste Está haciendo locuras Y me encaja Si Luka estuviera un poquito más arriba Me lo hubiera jugado aquí Te hubiera dicho Luka Lo que pasa es que están ahí Octavos En puestos de playoff Pero al final Y eso me falla Te voy a decir Mi quinto candidato al MVP Y mi sexto Porque yo puedo añadir dos Pero coincides con mis cuatro Sí Coincido con tus cuatro Hay que meter a Luka En esa conversación Por cierto Es una realidad Eso en este momento Y hay que añadir a dos Yo creo Kawai Que aunque haya jugado menos partidos El récord de los Clippers Cuando juega Kawai Es una absoluta barbaridad 7-2 creo Me parece que han perdido tres partidos Cuando él no juega Con lo cual Ahí están las matemáticas Y luego Hay otro nombre Que yo creo que hay que meter también Pascal Siakam Me gusta Creo que hay que meterlo ya Creo que está por debajo Sería el sexto Hombre si no es ante Tocumpo todavía Pero está Tremendo Hay que meterlo ahí Está en the list David Martín Nos dice Hola chicos Me encantó la entrevista de ayer a Calde Muchas gracias Podéis adelantar Si tenéis pensado hacerlo Con algún exjugador más Un saludo Enfermos Por supuesto Lo primero que hay que hacer Es deciros que ayer Hablamos con el gran José Calderón Yo le he tirado un beso Para darle la gran Por supuesto Eso también Pero ayer estuvimos hablando Con el gran José Que nos atendió desde Nueva York Podéis verlo ahí Si no lo habéis visto todavía Y la verdad Es que Un fenómeno Calderón Si que tenemos intención De traer a más invitados al canal Va a seguir el termómetro Sacamos el próximo La semana que viene Y tenemos muchísimas ganas Y vamos a intentar Ir haciendo cada vez más colaboraciones Si Y entrevistas también Ahora la verdad No tenemos ninguna más Del mundo del baloncesto Programada Se podría decir Pero por supuesto Lo vamos a intentar en el futuro Y como sabéis El termómetro es a tope Claro que sí Ferchu nos dice Hola cracks Hay crisis en San Antonio Y saltaron las alarmas ¿Veis? Necesario intentar Traspasar a TheRowson A cambio de un jugador joven Con proyección O es mejor hacer La respectiva limpieza En verano Han salido rumores De una posible salida De TheRowson Traspasado Hay que decir Que este verano Puede salir al mercado Porque tiene una player option Para el año que viene Eso es Entonces eso está ahí Sobre la mesa Y por otro lado Hay que hablar de La situación de San Antonio Que ya han hecho Una transición clara A los chavales jovencitos Que están brillando Entonces si nos preguntáis Traspasaríamos a TheRowson Lo decimos al unísono A TheRowson Una, dos y tres Por supuesto Sí, hay que quitarse A ese señor de encima Cuanto antes Porque no queremos Que sea un jugador Para construir un equipo campeón A ver, aquí la cosa es Sobre todo que el oeste Crece mucho Y que San Antonio Está un poco en tierra de nadie Entonces para qué Te vas a quedar a TheRowson Que además Se puede ir de tu equipo En verano Si tienes la opción De traspasarlo ahora Y llevarte algo a cambio El rumor que salió ayer Era muy interesante Con Orlando como destino ¿Por qué? Porque Orlando Tiene muchísimos problemas En ataque TheRowson es un jugador Que siempre te va a asegurar Veinte, veintitantos puntos Por partido Y porque además Orlando es un equipo Que tiene varios chavales jóvenes Equilicua Que podrían interesar mucho En San Antonio El caso Moubamba Por ejemplo es clarísimo Isaac Ya, Isaac es un sueño O sea, si Isaac Está sobre la mesa Hombre Que manden a TheRowson A Aldrich Y a todo el mundo Una pierna de Popovich Y una camiseta retirada De Tony Parker Por ejemplo Entre otras cosas Claro que sí Brunil Dowain Y terminamos con esto Nos dice ¿Cuál es vuestro top 5? Ojo a la pregunta De jugadores piscineros Volátiles Como la dinamita Actores de método Y fraudes al contacto físico Fantástico Saludo Bukis de guerra Fantástico Esto se ha metido Incluso más Por la pregunta Que por la respuesta Sí Además cerramos Con esta pregunta Con esto cerramos Pero es verdad Que hay muchos jugadores Que se caracterizan Por su flopping Por tirarse Por ser actores fantásticos Yo me voy a quedar Con un nombre Porque hemos visto varios A lo largo de su carrera Muy graciosos Que es Lance Stevenson O sea, me parece un tío Que además lo exagera Así muchas veces En plan Matrix Y me parece que actúa bien Es un poco el O sea, lo que hacen ¿No? Los floppers Los floppers Bracean Sobre todo mucho Para que Es como los monigotes estos Que hacen así ¿Sabes? Es un poco de ese rollo ¿No? Al final Lo que hacen es exagerar Claramente el contacto Y con los brazos Así moviéndose al cielo Hay mucho ruido ¿No? ¡Ey! ¿No? Sí, también Pero yo creo que es más Como el gesto Del brazo Floppers clarísimos De la liga en este momento Pues por ejemplo Nikola Jokic Sí Nikola Jokic Bracea Como un niño pequeño Como un loco Bracea como un niño pequeño Más floppers Pues por ejemplo Bueno, Chris Paul Es mi favorito all time Chris Paul es una leyenda De esto Sí O sea, metiendo el culo Tal Tirándose así Los hombros Tal Es flopper por excelencia Hay muchos Marcus Smart Patrick Beverly Hay muchas veces Que ser un gran defensor Coincide también Con ser buen flopper Conlleva eso Es verdad Bueno Porque ser inteligente En la cancha también Y sacar las faltas Saber dónde tienes que ponerte Dónde colocarte Bueno, hay un poquito de todo Aquí se queda este viernes De preguntas fresquitas Hemos tenido una semana De locos Nos ha estallado la cabeza Chicos Vosotros no lo sabéis Porque lo veis desde el otro lado Pero han sido jornadas de trabajo De 12-15 horas Sí, sí Y patearse por el altar Pero bueno La semana que viene Volvemos a tope Saldrá Termómetro El domingo siguiente No este Sino el siguiente Con Sergio Canales Que ya sabéis muchos Que estuvimos con él Estás adelantando el nombre Porque hay gente que no lo sabía Pero bueno Pero os va a gustar mucho Sí, sí Está bueno Buen fin de semana Y nos vemos el lunes Enfermos Y viva Carmelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!